Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este martes 15 de marzo... ...una fecha un poco atípica para el carnaval, porque de eso vamos a hablar en el día de hoy... ...y digo atípica porque estamos que todavía no ha llegado a terminar ese carnaval de Cádiz... ...que tanto nos gusta, que disfrutamos aquí tantísimo en Sevilla... ...un carnaval muy atípico, callejero, donde no ha habido concurso... ...donde el concurso se va a celebrar en mayo, donde estamos ante la previa de ultimar... ...todos esos detalles de ese concurso, que estamos ya a las puertas... ...porque dentro de nada va a estar ya aquí el lío montado en ese sentido... ...y como decimos, un poco atípico todo, pero queremos hablar un poquito de carnaval... ...y para eso nos hemos traído a la amiga Antonio Álvarez, el bizcocho que nos acompaña... ...amigos, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, lo que pasa. Es muy atípico todo, ¿no? Es muy raro, ¿no? Es un poco raro, porque fíjate, vamos a mezclar carnaval aquí... ...nosotros que somos de Sevilla, pues con la Semana Santa, con la feria... ...un lío, pero bueno, bien. ¿Los ensayos cómo van a ser? Porque claro, fíjate que te va a coger los últimos ensayos en feria... ...con el lío de feria, queriendo ir a la feria... ...y eso que te digo de Semana Santa, porque nosotros salimos también algunos de Costalero... ...incluso tenemos un capatá en la chirigota... ...que me estás contando, vayas lío. Aquí es que le damos a todo. Y la verdad es que tenemos que coger los días, pues claro, los días que no hay ensayos de Costalero... ...los días que no hay y tal, en la feria que también somos feriantes. Claro, y habrá alguno que incluso haga la feria cantando y demás, ¿o no? Sí, sí, también, también tenemos varios. ¿Y sobre eso del tema de la voz, cómo? Pues bueno, se va intentando cuidar, porque después de tanto tiempo también ya hemos aprendido algunos truquillos... ...y algunas cosas que nos ayudan a... ...porque después cuando viene la época de carnaval... ...eso es, todos los días en la calle y da a lo mejor nueve pases... ...y hay que aguantarse un poquito y cuidarse. Pero en el tema de tú como autor de La chirigota, que te vas a presentar también... ...esto es un lío, ¿no, Antonio? Sí, hombre. ¿Cómo se lleva? Esto es algo, creo que es todavía más atípico que incluso si no se hubiera celebrado. Fíjate lo que te digo, ¿no? Aunque serían ya dos años, ¿no? Claro, serían dos años. Por suerte lo último que tuvimos fue carnaval, entonces tenemos todavía el regusto ahí... ...para que no se nos olvide cómo hacerlo. Y bueno, lo siguiente que hemos vivido, aunque lo hayan traspasado, ha sido un carnaval callejero... ...en el que nosotros también hemos estado presentes y hemos tenido actuaciones por toda España. Como te decía, ha habido carnaval en todos los pueblos, prácticamente en todas las ciudades. Menos en... Menos en Cádiz. Menos en Cádiz, tiene guasa la cosa ahí. Y claro, bueno, yo nada, yo lo llevo bien porque como yo suelo también escribir por sistema, por hobby, pues yo la chiricota más o menos la tengo más o menos ya en Jareta. Es filada, ¿no? Y ahora, pues en este mes y pico, pues a dedicarnos a eso, a los días que podamos, pues preparar, aprovechar el tiempo y prepararnos para el carnaval este atípico, ¿qué decirme? Totalmente. Bueno, hay que decir que yo he hablado antes con Antonio, antes fuera de cámara, he intentado sacarle un poquito a ver algo del tipo, a ver que me cuente algún secretillo, alguna exclusiva que yo pueda dar aquí en Sevilla TV, en PTV Sevilla, pero absolutamente nada, ¿eh? Nada me ha podido... De momento... El nombre... El nombre... El nombre nos vamos a llamar Gente con Chispa. Gente con Chispa, que bueno, yo creo que va a dar a hablar, que bueno, va a dar a hablar, que por lo menos va a llamar la atención un poquito. Totalmente. Y bueno, no te puedo adelantar de lo que vamos, pero bueno, si te digo que vamos a volver un poco... Algo, dime algo, ¿no? Eso, vamos a volver un poco a la línea de un poquito del humor negro, de... Ese irreverente, ese humor irreverente, un poco atrevido. Sí, porque bueno, también teníamos muy cerca la chirigota de Manuel, entonces no queríamos meternos en temas muy chungos, pero yo creo que ya podemos otra vez permitirlo. ¿Pesa a la hora de decidir cuál es la chirigota o qué tipo vas a llevar o la temática o con quién te vas a meter, con quién no? ¿Pesa los años? ¿Los años van pesando y las críticas van pesando, Antonio, en ese sentido? Y bueno, la verdad, bueno, las críticas no, porque realmente nosotros somos un grupo muy inconsciente y las críticas y todo eso como que nos las dos tomamos aguasas. Entonces lo que sí pesa es el superarnos a nosotros mismos, el intentar eso. Lo que te digo, teníamos lo de Manuel muy cerca, bueno, queríamos volver a tocar algún tema más oscuro. Sí. Pues mantener esa línea siempre. Yo creo que pesa más la exigencia propia y el no defraudar a la gente, puesto que ya hay unas expectativas. Y bueno, y seguir con el cachondeo. Pesa también mucho el humor, que hacer humor hoy en día es muy difícil. Muy complicado. Con las redes sociales, con... Está todo explotado, ¿eh? Está todo, todo. Pasa algo y hay dos mil chistes en internet a los dos minutos. Entonces es complicado. Eso sí va pensando. Pero bueno, de momento ya te digo, me lo pasamos muy bien y llevamos un buen rato. Ahí seguimos. Es curioso que a mí, bueno, antes de hacerte la pregunta, fíjate, estamos viendo... ¿Tienes algún amigo policía? No, ¿no? Sí, mucho, mucho. Y me gusta que, bueno, que la chirigota... Y que te han dicho, porque vaya tela, ¿eh? Bien, bien, gustó. Bueno, yo les decía que fui bueno, que tampoco fui... Todo lo incisivo que podía, a ver si... Pues daba, daba para... Daba, para ver, tipo tenía muchas ganas de sacarlo, pero cuando llegué el momento dije, bueno, vamos a mantener aquí un poco el equilibrio. Pero bien, bueno, lo pasamos muy bien. Ahí estamos en la calle, que la verdad es que es lo que nos gusta a nosotros, la calle. Sí, ¿no? Sí, más... Eso te... Fíjate que recopilando mucha información sobre ti, una de las cosas que te queda es eso, ¿no? O quieres, ¿no? O estás deseando... De irme a la calle. De irte a la calle, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí. Porque el concurso está muy chulo. Hay gente de mi grupo que le gusta mucho el concurso. Pero a mí, ¿será que yo soy a lo mejor el que está ahí un poco a la cabeza? A mí me estupone demasiado estrés. Claro. Desde... Ya no es por desagradable, es por el hecho de tener que preparar seis, siete letras, seis o siete pasodobles, seis o siete cumples, que todo sea bueno, que tal y cual. A mí me exige un... Que yo el carnaval en mi cabeza es un poco más anárquico y más... Más de calle. Claro, más de calle. Más de calle y más de calle. De hacer lo que te dé la gana y todo eso. Pero bueno... Sí que es verdad que un poquito... A ver, el teatro falla en corseta, ¿no? Un poco, ¿no? La imaginación. Y creo que en ese sentido sí que a los autores, sobre todo a ti que eres más... Vamos a decir, sinvergüenza, sinvergüenza, en corseta un poquito más, ¿no? Sí, sí. Y bueno... Es que había mucha gente a mí que me decía que se disfruta más en las calles que en el teatro. Es que está claro, las calles te permiten una libertad que no te permite el teatro. Porque igual que ha crecido la afición del carnaval y el seguimiento que te hace la gente, también ha crecido los ofendidos, ¿sabes? Todo. Entonces, da muchas veces coraje porque muchas veces hay gente que se ofrece por cosas simplemente porque no las ha entendido, ¿sabes? Porque nosotros estamos en una línea que siempre, ¿verdad? Que intentamos dejar las cosas claras y tal, pero mi estilo es meterme en temas, un poco cabroso y de alguna forma denunciarlo, ponerlo en la palestra, metido ante el humor. Y hay gente que eso no lo llega a entender, que se cree que es que yo soy a lo mejor racista o que soy de esto porque he hecho un... Totalmente. Y sin embargo esto es lo contrario. Claro que es la ironía, es la sátira, es el humor. Entonces, eso muchas veces sí castiga mucho lo que es la presión del concurso. Entre las reglas del concurso en sí y los ofendiditos que hay ahora por redes y demás, hay que tener cuidado. Es que yo creo que cuando tú consumes un tipo de humor, porque vamos al tipo de humor del carnaval, tú tienes que ser consecuente con que la ficción puede superar, no es que supera la realidad, pero que es ficción, que estamos hablando de algo que tú tienes que pensar, que tú porque vayas vestido de tal o cual tipo no eres más o lejos de ese pensamiento político o de ese pensamiento religioso, que no, que no sé. Exacto. Simplemente hemos cogido un tema, que tampoco ha sido porque yo tengo un empeño a lo mejor, sino porque he visto este tema y he visto que tenía para sacarle punta y lo hemos sacado. Que no tiene más y aparte la gente tiene que presuponer que no vamos a subir allí a lanzar mensajes negativos ni todo lo contrario. No, no, claro, sobre todo es eso. Es que yo creo que también, si no estamos preparados para ese tipo de humor o para... No lo consumamos. Exacto. El carnaval ha crecido muchísimo, pero muchísimo es muchísimo. Yo, bueno, tengo 40 años, yo empecé a escuchar carnaval en mi casa. Pues fíjate, te estoy con la... Yo qué sé, tendría 12 años, 10 años, que bueno, que Canal Sur no lo ponía a los mediodía, a las 3 de la tarde. Me acuerdo yo que salía del colegio y lo veía. Y lo veía. Yo llevo viendo mucho carnaval y entiendo que no todo lo que se dice en el carnaval es lo que se piensa, sino que simplemente se trata de eso, se trata de un carnaval. Hay que verlo con ese filtro. Pero ha crecido mucho, ¿verdad? Que el nivel de los defendidos ha crecido mucho. Bueno, y por suerte hay muchos estilos de chirigotas. Hay unas chirigotas que son más blancas, otras son más Cádiz, más puras, más de la esencia del compás, de tal, de la pamplina de Cádiz. Nosotros hemos cogido un poco más la línea del humor negro, de tal, que quizás sea el más arriesgado a la hora de enfrentarnos a esos filmes. Pero bueno, así te vino el bombazo que pegaste. Sin querer. Sin querer. Una chirigota que estaba pensada para la calle. Fíjate. ¿Y cómo fue aquello? ¿Cómo decidiste? Y pues vamos a presentarnos, ¿no? Porque yo iba a dejar concurso, iba a dejar concurso, porque tenía mi compromiso laboral, mi empresa familiar y demás. Y decidí, en vez de prepararme para un concurso, preparar un grupo de amigos para pasárnoslo bien en la calle con una chirigota. Y por eso salía gente que nunca había salido en carnaval y gente que no había escuchado nunca carnaval. Pero eran mis amigos del colegio. Y lo que quería era pegarme 10 días en Cádiz con mis colegas, cantando. Y al final nos pegamos. Esta fue, esta fue, no te vayas todavía. Fíjate. Al que le cambió la vida seguro fue a Manuel, ¿no? A Manuel, Manuel se hizo famoso. ¿Cuántas entrevistas de Manuel ya? Mucha, mucha. Manuel era un tío, ¿verdad tú? Que Manuel, era que en redes sociales él tiene 200.000 seguidores y tal, pero de antes, ¿eh? Porque escribe poemas. O sea, es una persona, y aparte otra cosa curiosa es que él tenía una depresión, no lo puedo contar porque él lo cuenta mucho, con el tema de la muerte y demás porque, bueno, tuvo una mala experiencia. O sea, en fin, que él llevaba mucho tiempo encerrado en su casa y tal, y salió para hacer de muerto en una chirigota. Y le sirvió de terapia para... ¿Qué me estás contando? Sí, sí, sí. Qué cosa más grande. Había, en esa chirigota había muchas intrahistorias muy curiosas. Eso es una intrahistor... No, eso es una cruziva, para mí es una cruziva. No, no, yo no lo sabía, no lo sabía. Sí, sí, claro. No sabía que había tenido ese problema y que le sirvió hasta de terapia. Fíjate, te iba a preguntar, ¿cómo hace? Para no reírse. Sí, bueno, no se reía porque se lo tomó muy a pecho. Se lo tomó muy a pecho. Y él venía todos los días al ensayo, que yo ni me lo esperaba, y se hacía el muerto. Aquí, mientras que nosotros cantábamos, él ensayaba su papel. Y llegó y lo bordó, que parece fácil, pero... No, no, que lo hace fácil, por eso te lo digo. Es que ahí está con las gafas, pero yo lo he visto sin gafas, ¿no? Sí, 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 además... Y ahí ya es más complicado. Ahí era lo que te digo de la calle, que era, da lo mejor cuatro o cinco pases, otro y otro, y la bulla que llevamos. Y bueno, el tío la verdad es que triunfó, que no va a triunfar. Totalmente. Yo creo que, a ver, se ha escuchado y también he escuchado muchos carnavaleros, muchos chiricoteros, decir que el tipo es muy importante. Claro. Es lo que, quizás es lo que más conecta con el público, el tipo, y el ver algo, llamémoslo único, ¿no? Dentro de la chiricota, que lo veas y se represente y al que se... No sé si eso ayuda también para pegar el bombazo, el pelotazo. Sí, la idea es fundamental, porque al final el pelotazo es la idea. O sea, una vez que la idea engancha, después, tú te das cuenta de que cuando una idea ha enganchado, todo lo que dice va cayendo, fluye. Cuando no enganche el tipo, por lo que sea, porque puede ser que no enganche por la forma de vestir, puede ser que no enganche por el contexto en el que tú lo presentas, puede ser... Entonces, cuando pega un pelotazo es porque todos esos factores han cuadrado. Y eso, ¿cuándo lo sabes tú? ¿Cuándo se abre la cortina? Eso es imposible saberlo. Es imposible, ¿no? No hay una... Eso es imposible. Claro, porque es que no tienen ni nada. Claro, porque estamos hablando de que todo es tan sumamente en secreto. Sí, sí. Y aparte, no, y creativamente no tienes tu forma de saberlo. Claro que sí. Yo lo que aprendí en No te vayas todavía, en la chiricota del muerto, fue que hay que hacerlo así, por gusto, sin mirarte mucho... Para disfrutar. Para disfrutar, hacer algo que te gusta a ti. No, sin duda alguna, creo que fue un banco de pruebas grandísimo, ¿no? Esa chiricota para posteriores que has ido sacando. Pero ese pelotazo también, digamos que la expectativa crece, ¿no? Pero realmente el banco de pruebas yo creo que fue antes de los años antes, en los que habíamos venido dando porteretas diciendo, bueno, ahora que se lleva lo clásico, pues vamos a intentar hacer una chiricota más clásica. Ahora que se lleva, saca chisme, lo vamos a intentar hacer. Ese fue el laboratorio y ya esto fue lo que tú dijiste. No, y después de experimentar te das cuenta de eso, de que hacerlo por gusto, hacerlo por amor al arte y hacer algo con lo que tú disfrutes. Bueno, esto lo hicimos a nuestro disfrute y eso que no es como ahora, que nos pegamos todo el año cantando por toda España. Ahora con más razón, porque ahora decimos, hay que hacer lo que nos guste porque después nos va a pegar un año cantándolo. Y como sea algo que no te guste. Como sea algo que tú hagas para, porque gustarle a la gente, te pega un tiro. ¿Qué es lo que has notado? ¿Qué es lo que más has notado después de esa chiricota de No te vayas todavía? ¿Qué es lo que más, porque obviamente se ha dado a conocer más a Antonio Álvarez Biscocho y un poquito todo? Pero si tuvieras que destacar algo, titular algo. Yo creo que posiblemente lo que hemos conseguido es captar la atención de la gente. Decir aquí estamos. Sí, porque hay muchos grupos y sigue pasando que están ahí haciendo las cosas bien. Pero en Cádiz como se premia también mucho la trayectoria, los que llevan ahí toda la vida haciéndolo bien, que te dan una garantía de que te van a dar un buen espectáculo. Por lo tal, hay grupos que están ahí apostando a los que les cuesta entrar. Claro. Entonces nosotros, a raíz de esto, yo creo que lo que pasó es que la gente nos prestó un poco más de atención y dijo, coño, pues estos chavales hacen cosas buenas. Podemos tener años malos, como todo el mundo, ¿no? A ver, es que es muy difícil. Es muy difícil. Yo me meto en la mente de vosotros y digo, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se mira? Ahora tengo que estar pendiente de esto. Y sobre todo lo que ha dicho Antonio, que al final en las redes sociales está absolutamente todo. Hay mil chistes. ¿Cómo eres tú novedoso y gracioso cuando ya has visto toda la tralla de memes, de comentarios, de monólogos? Aquí sí entra mucho el tipo. Porque la gente puede hacer mil chistes sobre la subida de la luz, pero desde el punto de vista que lo haría a lo mejor un policía o lo haría un vendedor de la playa, no lo ha hecho nadie. Entonces ahí sí juega un papel importante el tipo. Pero que es complicado y se puede tener años malos. Yo también cuento mucho que el último año sacamos los coaches locos. Que no pegó mucho, ya te digo, porque no cuadraron esos factores que te digo del tipo hasta la hora en la que cantar. Es importante. Pero sin embargo una chirigota que yo preparé a la vez que, por ejemplo, tenía a mi padre en la UCI durante esos cuatro meses. Abrí un negocio, un bar, que yo no tenía ni idea de bares. Y encima te escribí la chirigota a contrarreloj para el concurso. Y la gente esos detalles tampoco lo sabe. Lo sabe, claro. Pero años malos podemos tener porque no estamos siempre igual. Porque somos personas. Todo un ciclo. Somos personas y tenemos nuestros problemas, nuestras cosas y esto es muy largo. Esto que prepararlo es larguísimo, es dedicarle una vida entera. Ahora hablaremos después de tu bar también porque tiene tela que no es existiendo. Yo creo que en Cádiz no existe un bar centrado en el carnaval o que sea carnavalero. Porque allí hay muchas peñas. Muchas peñas, pero de carnaval, carnaval puro y duro, no existe. Pues montarlo aquí en Sevilla, también te has arriesgado tú. Más que una chirigota, te has arriesgado tú. Ahora te preguntaré sobre él, pero antes sí que había una definición de cómo es el humor del carnaval. A mí me gusta mucho que se la escuché al Yuyu. Y que también es no solamente del carnaval, sino del humor de aquí, de nuestra tierra, de Andalucía. Que él decía que bueno, uno de despeñaperro para arriba, pues para él el humor es uno va andando por la calle, hay una cáscara de plátano, se resbala y ese es el humor. Y el humor de aquí es uno va andando por la caña y hay una cáscara de plátano, se resbala, se cae, pero ahora la cáscara de plátano se levanta y dice, pichá, mira para otro lado. Claro, claro, claro. O mira por donde pasa, ¿no? Le damos una vuelta más. Le da un giro más, se le da un giro más y eso es muy complicado. Sí, sí, sí. Pero yo creo que va también un poco nuestra forma de ser, ¿no? Hay mucha gente que igual nunca se ha atrevido a escribir carnaval, pero se diaman unas máquinas porque son gente irónica, son gente... Y por aquí eso se estila mucho. Sí que es verdad que hay mucha gente que dice, tú, hay que ver si este... Todos tenemos ese amigo que dice, si este fuera humorista lo mismo lo clava, ¿eh? Porque nada más habla, nada más abre el pico te ríen. Y bueno, también me ha pasado que yo he metido gente en la chirigota que he dicho, este tío va a ser un crack y después, sin embargo, cuando lo subes en un escenario... Claro, todo lo contrario. No es él, ya. No es él. Y pierde esa esencia, pierde ese humor. Claro, sin embargo, yo por ejemplo, digo, yo soy una persona bastante más tímida, bastante más... De todo es de lo que piensa la gente al verme ahí, yo tengo también mi papel, así que también el carnaval te transforma en cierta forma. Exactamente. Ahora te quería preguntar por eso, precisamente, por el concurso en sí, por lo atípico de todo. ¿Cómo es preparar una chirigota cuando, bueno, se termina creo que la final más dicho en junio, ¿no? El 2 de junio más o menos es la final del Falla. Poco tiempo de explotación de la chirigota y cuando te estás dando cuenta ya está septiembre y tienes que prepararla la de febrero de la siguiente. ¿Eso cómo va a ser? Bueno, realmente no se para porque yo normalmente siempre suelo tener la idea y lo que es la presentación y eso en verano. O sea, yo es que cuando termine de escribir esta, aunque estemos cantando, ya empezaré a darle vuelta a lo siguiente. Es que eso ya antes me lo has comentado y digo, es todo el año, al final es todo el año, pero por hobby, que no es que una aplicación de que yo me lo exija. Claro, entonces, claro, lo hace mucho más. Que me gusta, más ilusión, coger otra idea nueva y darle forma. Pero yo a mí no me entra en la cabeza, yo estoy, no puede, no, que no, que no, que no. ¿Cómo vas a estar cantando, presentando ya la, o defendiendo ya tu chirigota y a la vez le estás dando vuelta a lo siguiente? Es que te mezclan temas, ¿no? Es complicado, es complicado, la verdad, porque te pega a lo mejor, como vamos hasta ahora, ensayando una cosa, martes, miércoles, lunes, martes, miércoles, y ahora el viernes te tienes que subir a un escenario cantando otra vez otra cosa. Es difícil, ¿no? No, pero ya te digo, como es un hobby, como es cuestión de sentarme por sistema con el ordenador en silencio a volar un poquito y eso, no pesa, se hace. ¿Y cuánto tiempo se le dedica a eso? Yo no sabría decirte, yo le he hecho muchísimas horas, muchísimas horas porque mucha gente te siente y te pega cinco horas y no saca nada. Está con la vaina de blanco. Claro, claro, o simplemente documentándote o leyendo para después... Poder explotar la imaginación, ¿no? Claro, claro. Es que, ¿cómo se...? Tú cuando tienes la idea, ¿cómo lo haces ya? ¿Qué es lo que sale primero? ¿El tipo o la temática o vas todo unido? Es que, claro, es que no es tan complicado porque tú tienes que unir, hay que unir primero el tipo, después las letras, después la música, después, digamos, la temática que va a llevar. Es complicado estar explicado, que no se le siente... Es que, claro, hasta lo que tú dices, hasta de explicar es raro. Se piensa en varias ideas y se le empiezan a sacar los hilos. Y a la que más hilo le vea, pues ya, y muchas veces, tampoco tienes mucho tiempo, no puedes escribir un repertorio entero para ver si te vale. Es sacar y decir, vamos a apostar por esta, apostamos por esta y ahora ya, una vez que está, sea acertada o no, hay que ejecutarla al 100, hay que sacarle todo el partido que se pueda. Antonio, ¿a ti te gusta ese humor irrevelente, polémico? Ahora vas a volver otra vez, me has dicho, ¿no? Vas a volver un poquito, ¿no? Sí, sí. Porque te habías apartado un poco, pero ¿por qué se aparta? ¿Por gustar un poco más? ¿Por darle un giro a la chirigota o por qué? No, no, el último año precisamente fue la de los coaches locos, la hicimos queriendo, teníamos la premisa de que quería hacer yo un humor, yo decía, más tuite, más de meterme un poquito con la gente, un poquito fartón tal, y hacer música y letras solo. Porque los años atrás habíamos venido con un caballo, una caja de muertos, ¿sabes? Siempre, y este último año dije, no voy a depender de ningún factor externo, ningún complemento, vamos a hacer una chirigota, simplemente música y letras, y eso que después funciona en la calle, porque en el teatro no funciona muy bien, pero en la calle sí. Entonces, se cumplió la premisa, no cuajo mucho en el concurso, pero la verdad que es una chirigota que nos encanta. Y de hecho, ahora mismo la estamos haciendo en febrero, como hubo mucha gente que no la escuchó o no le prestó atención, ahora está sorprendiendo cuando la hacemos por los escenarios, porque estaba bien. Y entonces, pues este año sí queremos volver un poquito más a la oscuridad, a la oscuridad, no, a coger un tema complicado. Es que eso es atrevido, es que es muy atrevido. Ahí está la gracia. Es que claro, y ya después también, hay algo también que ya poco a poco se está rompiendo, ya creo que vemos que hay menos crítica a los sevillanos, y no a los sevillanos, sino a la gente de fuera de Cádiz, que acude al concurso y ya somos mejor acogidos que en otras épocas. Que en otras épocas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso ha cambiado mucho, ¿verdad? Claro, pero nunca dejaremos de ser forasteros, porque tanto ellos como nosotros somos ciudades muy puras, de muchas raíces, de mucho tal, entonces podemos tener un buen corazón, pero siempre lo nuestro es lo que hemos vivido desde pequeños, y eso jamás no lo va a entender nadie. Entonces, nunca vamos a dejar de ser forasteros, pero sí, yo no me puedo quejar de la acogida que he tenido allí, ni nada, al revés, agradezco mucho que nos acojan y que nos den disfruta de su fiesta y nos abran sus puertas. Porque además también yo creo que en ese sentido es bueno para ello, porque es que se hable tanto y ya el abanico de posibilidades que se le abre no solamente al carnaval por conocerlo como patrimonio de esa cultura gaditana, sino también, lo que tú decías y lo que hablábamos anteriormente, es que se abre un mundo laboral muy importante, que al final sales de Cádiz y vas a vender carnaval a Barcelona, a Madrid, actuaciones en todos lados, porque eso pasa, ¿no? Hay idea y hay demanda, o sea, el carnaval ha tomado una dimensión que yo creo que además es la que se merece, porque ahí hay un, ¿cómo se dice? Un puzzle. Que hay muchísima creatividad, muchísimo arte, muchísimos buenos músicos, muchísimos buenos letristas que están ahí en Cádiz, ¿sabes? En su mundo y ahora se está exportando y se está creando, a lo mejor, como hemos dicho, musicales, se le está dando otro tipo de... No, el musical de, fíjate, el CELU. El CELU, el clandestino, ¿verdad? Que está la gente montándose, nosotros hemos preparado una especie de show más teatral, va a presentar la ontología así, dándole a la gente algo nuevo. Y lo que te decía de la calle, ahora con esta dimensión que está tomando, está tomando también esa libertad de que la gente está haciendo lo que quiere con el carnaval, pero con esa materia prima del arte, de la música, de la letra que hay allí. Que hay allí, bueno, que hacemos la gente del carnaval. Antonio, y que han salido muchos grupos que cantaban en Chirigota, en Comparsa, y fíjate, Andy y Luca cantaban, o Luca, o los dos, creo, ¿no? Sí, yo en los dos he hecho sus pinitos, pero no era Andy el que... Andy era el que cantaba. Y Andy, bueno, ahora tiene una comparsa actualmente también que saca él, que participa desde Sevilla con él, y... Incluso es muy amigo de Los Caños también, por ejemplo. También salían juntos, salían juntos. Que salía de Kiko, que estuvo aquí, fíjate, Kiko estuvo aquí y me estuvo diciendo, creo que me estuvo comentando precisamente eso, que iba a salir en la Chirigota de Andy, que iba a salir con él, que iba a salir con él, que ellos empezaron y se conocían de una Chirigota, que sus padres, pues, los metieron en el Verena, y ahora van a, creo que algo de eso me comentó. Una comparsa que se llamaba Juguetes, que salían los dos juntos, estaba bonita, va a escuchar, ¿no? ¿No te acuerdas? Y, bueno, después también en la parte de Huerva están los Antílopes, que también son... Sí, sí, sí. También el Candel Mundio del Canapa también salieron ahí de sus comparsas, sus cosas, muchos, yo creo que es un cardo de cultivo. Una salida muy importante. Y ya por último, para despedirnos, ese platea, ¿cómo te metiste ahí? Pues, te digo la verdad, me metí por circunstancias de la vida y porque encontré ahí unos apoyos que me impulsaron a meterme en este proyecto y tuve muy mala suerte porque la abrí justo antes de la pandemia, imagínate, lo que hemos peleado. Ahora, afortunadamente, ahora muy bien porque él va a tomar... Yo lo escucho mucho, fíjate que yo no he ido, que tengo que ir, que tengo que ir, pero no he ido, pero yo lo escucho, yo escucho hablar a todo el mundo, y por Instagram, por redes, actuaciones de carnaval, y lo escucho muchísimo, la verdad. Sí, porque eso, ya te digo, no se ha podido explotar como se podía haber hecho por la pandemia, pero sí que el bar ha tomado el ambiente para el que se creó y cada vez más la gente, la que viene allí, ya sea su ratito con su guitarra, tal, se canta, habla de carnaval, que a los que nos gusta el carnaval somos unos picados, nos gusta estar todos los días hablando de carnaval, así que muy bien. Pues, Antonio, muchísimas gracias, estaremos muy pendientes de ver esa chirigota. Ya me dirás. Y ya te diremos, ya después de haber vivido todo el concurso y demás, te vienes otra vez por aquí, la comentamos, la hablamos y vemos cómo ha ido todo, el resultado que ha tenido y te vienes otro ratito por aquí. Así que, amigo, muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros ya hemos tenido ese poquito de carnaval que también nos hacía falta aquí en Sevilla TV, nos vamos a marchar a publicidad y a la vuelta mucho más en este magazine. Bueno, ya estamos de vuelta, qué buen ratito hemos echado con Antonio Álvarez el bizcochón y ahora vamos a seguir disfrutando de buena música porque nos acompaña Juanmi Parreño, vamos a conocer un poquito más de la carrera en solitario porque antes pertenecía a un grupo y ahora está pues emprendiendo esa carrera en solitario. Ya tiene un trabajo, dos trabajos en el mercado, viene a presentarnos este nuevo que es Nunca Estás, Juanmi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Encantado, amigo, de tenerte por aquí. Encantado de que estés con nosotros y de que vengas a presentarnos este nuevo trabajo. Nunca Estás, que yo supongo que tendrás una ilusión tremenda, ¿no? Y que me están diciendo que estás teniendo muy buena acogida. Sí, la verdad es que súper ilusionado con el tema, o sea, es mi primera canción que hago así más latina, con más influencias urbanas y siempre he tenido ganas de poder plasmar esa influencia en alguna canción y nunca encontré el momento hasta ahora con este tema y la verdad es que súper contento porque lo hablaba antes fuera que creo que es la canción que más gente me ha escrito, de la gente que me conocía de antes de otro single, de otras canciones, que más le ha impresionado que decir, guau, pues esta puedo, además puedo bailarla, ¿no? Porque esta es más bailable y tal y a mí eso, que tener esa acogida a mí me hace súper feliz. La verdad es que es muy versátil en ese sentido. Puedes escucharla tranquilamente, pero sobre todo lo que tú dices, puedes bailarla y tiene un rollo más pegadizo, ¿no? Quizás, ¿no? Claro, sí, es eso, porque está bien, está guay escuchar canciones, tener canciones más tranquilitas y poder escucharlas en el cuarto estudiando, o trabajando, lo que sea, y después tener unas canciones más bailables que, bueno, se puede bailar en la disco o la puedes bailar si uno quiere en casa y tenía ganas de, ¿no?, de probar por ahí a ver cómo quedaba mi voz con una canción así más urbana, más latina y la verdad es que súper contento. ¿Cómo es emprender o decidirte a emprender esta carrera en solitario después de venir de tu banda, Maybe, y ahora, pues, tener ese, no sé, solo ante el peligro, ¿no? Exactamente, eso, exactamente. Ahí supongo que dará un poquito más de vértigo, ¿no? Vértigo, sí, es más responsabilidad, porque si meto la pata, la meto yo solo, también si a lo mejor sale mejor, sale mejor gracias a mí, bueno, gracias a mí, aparte de mi equipo me refiero, pero sí es verdad que si meto la pata, ahora toda la culpa es mía y no como antes, pero bueno, también súper ilusionado de poder plasmar lo que yo, de poder marcar la dirección que yo quiero como artista en solitario y poder contarle a la gente, hablar un poquito más de mí, sentir las canciones mías, no digo que antes las de Maybe no las sintiera, por supuesto, son mis canciones y siempre me acompañarán, pero quizás, pues, este proyecto sí, por supuesto, es más personal y yo súper ilusionado y súper feliz de afrontarlo. Juanmi, ¿era lo que necesitabas? Tú veías que ya necesitabas ese cambio, dar ese salto e ir y volar solo, ¿no? Sí, como se dice, la vida al final es constante cambio y yo creo que a veces necesitamos un cambio, necesitamos salir de esa zona de confort, experimentar y hacer cosas nuevas y aunque viví experiencias súper bonitas y, vamos, te diría que una de las etapas más bonitas de mi vida fue con Maybe, pero súper ilusionado de emprender un nuevo proyecto con nuevo equipo, nuevos amigos y súper feliz, súper feliz de esta aventura nueva. Supongo que a la vez supone un reto, un reto muy especial también para ti, el verte capaz de que puedes hacerlo, ¿no? Y ya, bueno, en el 2021 fue cuando decidiste ya ir por tu cuenta, tuviste un trabajo, ahora vienes a presentarnos otro, nunca estás y supongo que poco a poco, pues, creciendo muchísimo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, lancé en 2021 el primer single en solitario, que fue cuando, por así decirlo, comenzó la carrera en solitario y súper contento, era un tema que, bueno, que hablaba un poquito de que hoy en día no tenemos paciencia en las relaciones y que cada vez desechamos más una relación, ya sea de amistad o de pareja y pienso que hoy en día, pues, en general tenemos menos paciencia y ahora con Nunca Estás, pues, me apetecía hablar un poquito del desamor, porque a diferencia del primer single, decía que, aunque, bueno, que aunque tengamos poca paciencia, yo sí, la canción hace referencia a que aunque nadie tenga paciencia, yo sí estoy dispuesto a aguantar contigo y me apetecía en el segundo single hacer que fuera lo opuesto, que fuera una canción en la que, uff, ya no estás y pienso que podría haber hecho esto y esto mejor. Mira, si te parece, vamos a ver el videoclip, Nunca Estás, y ahora lo comentamos, vamos a verlo. Se que te fallé Me di cuenta tarde que perdí, que la cagué, no lo supe ver Y hoy que ya no estás, no creo que vuelva a Sevilla más Porque todo me recuerda a ti, cada calle me recuerda a ti Eras la prioridad, nos queda tanta inseguridad Si dices que me quieres no entiendo por qué te vas Te juro que no entiendo por qué te vas Todavía te espero, mis amigos saben que me muero Si no estás, si nunca estás, después de ti no hay nadie más Sabes que te quiero, que mi corazón ya no está entero Si te vas, si nunca estás, siempre pensé que lo pude salvar Me paso toda la noche pensando en nosotros Mis amigos se piensan que me he vuelto loco Hacíamos todo junto y ahora estamos solos Dime qué sentido tiene está los dos tan rotos A mí no se me olvida lo que hacíamos en el baño Empezábamos en la sala y terminamos en tu cuarto Y hoy que ya no estás, tus besos no están Salgo por la noche pa' intentar olvidarlo Vivir sin ti no es vivir, no sé qué hacer No puedo aguantarlo, no puedo superarlo Todavía te espero, mis amigos saben que me muero Si no estás, si ya nunca estás, después de ti no hay nadie más Sabes que te quiero, que mi corazón ya no está entero Si te vas, si ya nunca estás, siempre pensé que lo pude salvar Ya no aguanta más Dime si tú piensas voler Porque nunca lo supe Ya no puedo más Me duele ser el peor Lo siento, te pido perdón Todavía te espero Mis amigos saben que me muero Si no estás, si ya nunca estás Después de ti no hay nadie más Sabes que te quiero Que mi corazón ya no está entero Si te vas, si ya nunca estás Siempre pensé que lo pude salvar El videoclip, Juanmi, está rodado en Huelva, ¿no? Exacto, lo rodamos en Huelva Con Esther, es la modelo del video Y la verdad es que súper contento de cómo quedó Porque queríamos plasmar eso Queríamos plasmar que fueran las etapas de la dualidad de los dos miembros de una relación Que pasan más o menos por los mismos pasos Cuando miras la foto de alguien y ya no está Cuando miras el móvil a ver si te ha escrito Entonces queríamos plasmar la idea esa de plasmar De que cuando rompes una relación Más o menos vas pasando por los mismos pasos Oye, qué bonito guiño a Sevilla Porque todos los artistas Casi todos los cantantes Cada vez que componéis Es un guiño a Madrid Siempre a Madrid A mí me ha gustado eso de Sevilla Exacto Ese guiño a Sevilla Sí, porque Sevilla Es que Sevilla es una ciudad que me encanta O sea, pienso que es una de las ciudades más bonitas Y no te lo digo porque Porque sé que estamos en Sevilla Está sonando un poquito a perro Pero de verdad que lo pienso Que Sevilla es una ciudad que me encanta Y me gustaba También he metido referencia en otras canciones en Madrid Pero Sevilla pienso que era la que ahora tocaba Tocaba Sevilla y a tope con Sevilla ahora Así que es verdad que muchos artistas Al final, no sé La capital, bien es cierto que tiene una vida también Es una ciudad mucho más cosmopolita En ese sentido Que se abre mucho más a que entre en composiciones Pero todo el mundo hace referencia a Madrid Muchísima gente Sí, sí, quizás porque, no sé Quizás Madrid es más mediática Hablando de, no sé En cuanto a cine o televisión Quizás es más mediática Pero Sevilla tiene un encanto especial Y es Andalucía, ¿no? Sevilla es Piensas en Andalucía y piensas en Sevilla Oye, cuando escribes nunca estás ¿La has tenido que dar muchas puertas? ¿Has cambiado muchas cosas? ¿Has borrado muchas cosas? ¿O cuando te salió dijiste No, la dejo así No la retoco más Ni la miro Y la lanzamos ya Si te digo la verdad Si te soy sincero Siempre suelo darle muchas vueltas A las letras Pero en esta canción, ¿no? Todo salió muy natural Y era tal y como lo estaba sintiendo en el momento Y solo me tuve que parar Darle un par de vueltas al estribillo La verdad es que todas las letras Las estrofas Todos salieron del tirón No como otras veces, por desgracia Que hay canciones que a lo mejor Tardas semanas, incluso meses Dándole vueltas Y hay canciones que la hacen en horas Todo depende de la canción En ese sentido, cuando tú compones Por ejemplo esta canción Tú buscas usar una terminología También que conecte con tu público Con el público joven Intentas meterlo Introducirlo de alguna manera Te lo digo porque al final También tienes que buscar Pues eso que se habla en la calle Y trasladarlo un poco A la música ¿No? A tus canciones No sé si haces eso O decides ir Con tus pensamientos O con lo que tú vas Teniendo a bien en ese momento Sí, yo intento siempre hacer canciones Que conecten conmigo Con mi forma de hablar De expresarme Por lo que sea más natural para mí Pero por supuesto también Si puedo hacer que esas canciones Conecten con el público Pues mejor que mejor Porque al fin y al cabo La música es para conectar con tu público Si haces música Y al mismo tiempo que te gusta Conectas con la gente que te escucha Al final eso es una sensación increíble Hablando de conectar Con tu grupo Con Maybe Con tu banda No llegasteis a estar en México Pero allí suenan muchísimo Vuestras canciones ¿No? Sí, la verdad es que tuvimos la suerte Bueno, tenemos la suerte De haber tenido Y de tener Un público increíble allí Unos fans increíbles La verdad es que recuerdo Una vez que salieron a la calle Para hacernos promoción Lanzamos un tema Cuando lanzamos nuestro primer disco Salieron Salieron chicas Con pancartas Y Del disco Para hacer promoción Y parando a la gente por la calle Para que todo el mundo En Ciudad de México Porque fue en Ciudad de México Se enterara de que habíamos lanzado discos Y para mí eso es increíble Que una canción O un disco Que yo he lanzado Llega a un país Que está tan lejos De donde tú eres Y la gente lo apoya Con tanta pasión Y tanta fuerza Porque la gente de allí Es súper pasional Con la música Con nuestra música Súper pasional Nosotros Súper felices Súper pasionales con todo Porque por ejemplo Aquí está en el Betis Está guardado Está Diego Laine Y por redes sociales No te puedes imaginar La caña entre comidas Que dan Con comillas que dan Con Diego Laine En México Con que salga Diego Laine Con que metan a Diego Laine Con que guardado Son muy pasionales en todo En todos los sentidos Y la verdad que Es increíble Es eso Es un no parar Y ver todo Toda la pasión Con la que se toman Todo Y es genial Esa cultura es genial Tenemos que aprender De ellos en eso ¿Os quedasteis con las ganas De ir a México? ¿De visitarla? Por supuesto Y además tengo muchísimas ganas De probar la comida de allí Yo no sé ¿Te gustan los burritos? ¿Te gustan las...? Soy más de las croquetas De corquetas y tal De croquetas y de carne con tomate Pero bueno A mí es que me encanta Me encanta la comida mexicana Y siempre he tenido ganas De probar Y digo Además lo decía siempre Decía a lo mejor por Twitter Decía Las enchiladas a mí me gustan mucho A la fuera Las enchiladas me encantan Y los frijoles Estos platos Así que son súper típicos Aquí también los hay Pero quizás no tiene A lo mejor ese toque tan A ver Puro y original Claro Como si te comes un puchero A lo mejor en otro país ¿No? Una tortilla de patata En Alemania Pues no Claro Que me ha pasado Sí, la ponen Restaurante español Y fuimos allí Fíjate Nos metimos en un restaurante español En Alemania Y no es igual No tiene nada que ver No tiene nada que ver Claro, pues será lo mismo Ojalá Y tengo ganas de probarla Es que yo soy muy Me gusta mucho la comida Se me dice Valentín Que eso a mí se me ocurre Es que bueno Hay una explicación Hay una explicación Para todo Y tuvimos que ir Con el compromiso Al restaurante español En ese sentido Y ya te digo yo Que no es igual Estaba bueno Las cosas como sorpresa No me la recomiendas Yo no te lo recomiendo Ni en Inglaterra Tampoco Hay otro restaurante español Que también tuve que asistir En Manchester Manchester Y además tenía Un éxito tremendo Que tú veías Las colas Allí la gente flipaba Claro, allí flipaba La gente con la comida española Pero no era Bueno, a lo mejor Ellos prueban la nuestra Y tampoco les mola Puede ser Bueno, sí Puede ser Puede ser A lo mejor es raro Porque está muy rica La nuestra Pero no se puede ser Que alguien no La nuestra es espectacular Tú vas afuera Bueno, que tú has viajado Mucho también Y no tiene nada que ver La comida de fuera Con la que tenemos aquí En Andalucía Sí, la verdad Que la comida no está Escúchame Unas coquinas de Huelva O una camba Una camba de Huelva Eso no lo hay por ningún lado Cuando se está de promoción Se echa de menos la tierra Se echa de menos Huelva Se echa de menos Se echa de menos Yo echo de menos Siempre Andalucía Porque Pienso aquí Tenemos una manera De ser muy cercana Siempre estamos así Nos conocemos al momento Y siempre Estamos ya con bromas Que no quiero decir Que no hagan bromas En otros sitios Pero Ahora que no nos escucha nadie Peor Claro Yo no sé si te pasa a ti Pero ya hay determinadas bromas Desde peña perro para arriba Sí, que no se puede Yo no las entiendo Sí, nosotros Tenemos un sentido del humor Un poco especial Pero bueno Eso es lo que A mí me gusta mucho El sentido del humor nuestro Totalmente Juanmi Referente Referente que tú has tenido Referente que tú tienes Dónde te vas fijando Dónde vas bebiendo Para componer Para crear Te diría Tengo tantos referentes Te diría que desde pequeño Empecé escuchando mucho Alejandro Sanz Me encanta Después también escuché Mucho música Un maestro Claro, es el maestro Totalmente Ayer justo antes de acostarme Estaba viendo una entrevista De él O sea, soy súper fan De Alejandro Sanz También me encantan Bandas que son más internacionales Como U2 O Cdc Que es más hard rock Más rock duro O sea Aunque yo haga pop O baladas Yo escucho de todo tipo de música Y de verdad O sea, yo estuve Hace... Eso, eso, eso Fíjate Si tú me dices A ver, adivina algún tipo de música Que yo escucho Y te digo Juanmi, pues... ¿De qué tengo cara? De rock no ¿De rock no tengo cara? No, no, no De rock duro Nada, nada Para nada Absolutamente para nada Y después lo que muestras En tus canciones Pues obviamente Se aleja muchísimo más ¿Eres muy rockero tú? ¿Eres muy rockero tú? No, fíjate que no Fíjate que no Sí, tuve una época Con Cdc Que me gustaba Pero... Que Cdc nos gusta a todo el mundo Es como que... Además vas a un concierto De ACDC O Guns N' Roses Y es como que Todo tipo de gente Yo me enganché con Sander De Sander Claro Ese álbum sí Me gustó muchísimo Pero ya después No... Yo soy más de... Fíjate lo que te digo A mí me gustan mucho El Gijó El Ram Sobre todo el Ram De aquí de Sevilla La Mada Rodríguez A mí me gustan mucho Tú también tienes Un tono muy urbano En ese sentido Supongo que también Te gustará ese rollito Sí, me gusta Me gusta Yo es que ya te digo Que de verdad Que escucho de todo Y muchas veces Cuando a lo mejor Le dices a alguien Que escuchas de todo Se piensa que Bueno, es lo típico Que dice a alguien Que no le gusta la música Yo que escucho Ah, pues de todo Lo que es la radio No sé qué Pero yo escucho de todo De verdad O sea Y por eso es lo mismo Ahora hago una canción Así como nunca está Que es más Balada latina Y lo mismo hago Después una canción Es más pop rock Como hacían Maybe Que seguramente Que lo volveré a hacer Porque me encanta A mí es que el pop rock Me flipa El canto del loco Dani Martín Que son también artistas Que me han influido muchísimo Pero qué curioso Eso que dices Es verdad Cada vez que dices Porque a mí me pasa lo mismo Yo creo que En la diversidad Tenemos un abanico Impresionante Para poder De gustar Todo tipo de música Y hay personas Que tú le dices No, a mí es que me gusta Todo Y te dicen No, no A ti entonces no te gusta Claro No te gusta la música Claro No te gusta la música Como que no Me gusta la música Pero puedo escuchar Alejandro Sam Puedo escuchar José Mercedes Puedo escuchar Ya te digo Y te lo estoy diciendo Los que escucho Que realmente los escucho Y ya después Pues obviamente También me gusta el reggaetón Creo que Claro Hay canciones muy buenas Hombre cuando sales de fiesta Yo creo que es lo más Es lo que más Es lo que más mola Lo que más pega Incluso para En estados de ánimo A lo mejor en el gimnasio Estás haciendo deporte Estás haciendo algo También Me pongo música En ese sentido A mí me gusta Claro Además yo pienso Que lo mejor que hay Es tener A la hora de crear música Es tener Influencias de muchos estilos Porque así es como Más creas un estilo Más personal Y más único Porque si solo escuchas A lo mejor Si solo escuchas rock Probablemente solo Te salga a componer rock O te salga a escribir rock Sin embargo Si escuchas flamenco Escuchas pop Reggaetón Rock Entonces Puede ser que sea Que eres un estilo más Único Y más individual Totalmente Juanmi De tu pasado Como componente De una banda Ahora tu carrera En solitario Inconvenientes Y ventajas Ventajas Gano mucho más dinero No hombre Escuchame Si quieres te pregunto Te hago la pregunta De Broncano De la resistencia Te digo ¿Cuánto dinero tienes? La otra La otra la voy a obviar Por el horario ¿Cuál era la otra? ¿Cuál era la otra? La otra por el horario No te la voy a decir Pero vamos Si quieres también Luego lo hablamos Después lo hablamos Después lo hablamos Pues te diría Que ventajas Que bueno Puedo tener yo más clara La dirección En la que quiero tomar Y entonces Artísticamente Yo tomo la decisión De si Bueno yo Y otro artista Evidentemente Si colaboro con él Podemos Tomar los dos Una decisión De un single En concreto Y bueno El inconveniente Pues quizás Que si me equivoco En un single Al elegir una canción Quizás Bueno quizás no La culpa es mía Y también en ese sentido Bueno tienes a tu equipo Obviamente Creo que aunque tú Lleves la voz cantante En ese sentido Pero ellos te aconsejarán mucho Y te dirán No a mi equipo Le da igual No me No no A ver Si no me gusta Pero bueno Todo es así Yo pienso que cuando Cuando una canción Te das cuenta Que está gustando No es cuando te lo dice A lo mejor alguien Que te sigue Sino cuando te lo dice Un familiar lejano Que hace tiempo Que no te hablaba Y te dice Ah pues esta canción Me gusta Y tú dices Ah pues entonces Yo creo que esta canción Tiene que estar mejor Porque no Me habla un familiar ¿Sabes? Que no es No te lo hace por cumplir No te lo dice por cumplir O sea que de verdad Le habrá gustado la canción ¿Qué tiene que ver La música Con la ingeniería informática Por ejemplo? Absolutamente nada Absolutamente nada Pero bueno Siempre me gustó la informática Es que desde pequeño Siempre tenía Una afición por los ordenadores También Bueno ahora sí que tiene Si hablamos del auto-tuning Y demás Puede tener una cierta Si eres productor No tiene nada que ver Con programar realmente Pero sí que es verdad Que con componer Cantar A lo mejor no tiene Es mucho más artístico Lo otro Más creativo Lo otro La informática Bueno tiene cosas creativas Obviamente sí Tengo mi parte artística Y tengo mi parte nerd De empollón De matemáticas ¿Eras empollón? Sí Pues nunca fui De matemáticas Para estudiar eso Buen estudiante tienes que ser No es como los periodistas Que eso lo saca cualquiera Eso no es una cosa No hombre no digas eso Los periodistas no sacamos la carrera Con nada Si te soy sincero No fui un estudiante Nunca fui un estudiante brillante Tampoco era malo estudiante Pero nunca fui tampoco Un estudiante brillante Era más bien de De la media O sea normal De vez en cuando Si sacaba a lo mejor Un 8 Pero de vez en cuando También Cateaba con un 4 O sea que Más bien En la media Y ahora ¿Has ejercido? ¿Has terminado la carrera? Eso sí ¿No? Terminas Sí Bueno Realmente Me falta Tengo que acabar Me falta O sea no has ejercido Ya la música Desde que Bueno desde que Digo desde que Con esto profesionalmente Sigo dándole caña Y sí Pero bueno La verdad es que La verdad es que me gusta Y si hay alguien Que está pensando en túnel de informática Y si le gusta de verdad La programación y la matemática Tiene Lo animo Yo lo voy a hacer Yo creo que Sí de verdad La matemática me encanta Ayer tuvimos un programa De matemática Porque no sé si lo sabes Ayer fue el día internacional De las matemáticas Sí lo sabía El día mundial El día mundial de las matemáticas Tuvimos aquí un profesor De matemáticas Yo no puedo Yo no sé cómo os puede gustar eso Yo sinceramente te lo digo Yo respeto a todo el mundo Pero yo integral Pero para otros De derivada Eso es otro rollo Eso ya Eso para mí Para uno de letra De letra pura Imposible Yo me he dado cuenta Realmente con el tiempo Que yo he sido un alumno Que ha estudiado ciencia Pero soy de letras Porque se me dan mejor Y me doy cuenta Al escribir Un comentario de texto Que eso sí está muy relacionado Con el tema de hacer letras Eso sí, claro Pero yo cuando estudiaba No era tan consciente de ello Me gustaba la música por separado Y no lo hilaba todo Y después me di cuenta Que wow Digo Pues si los comentarios de texto Sí me dan bien Lo que pasa es que después Estudié más matemáticas Claro Es que es muy contradictorio El estudiar matemáticas Y el ponerte a componer No sé si lo has pintado alguna vez Sí, sí No tiene nada que ver No tiene nada que ver Y para componer ¿Cómo te No sé Se te viene a la mente Hombre en Huelva Con las playas que tenés Te vas allí una tarde Y es mucho más fácil Pues sobre todo en experiencia Bueno, hay artistas Que son muy buenos guionistas Y crean una historia desde cero Yo a lo mejor Te cojo cosas Toques de fantasía y tal Añado detalles Pero sí es verdad Que me baso sobre todo En situaciones personales Y experiencias personales O de gente cercana a mí Pienso que es lo más sencillo Y lo más fácil realmente Porque Qué mejor Qué más fácil Que contar Lo que uno mismo siente Y Juanmi Cuando dices Oye que yo Me voy a dedicar A la música Recibes muchos apoyos No recibes apoyos Tu familia te dice Adelante ¿Has tenido que luchar un poco? ¿Cómo es la historia? La verdad es que sí Mi familia y mis amigos Siempre me han apoyado Y si te soy sincero Sincero pienso Que la música Es un mundo muy difícil Porque En la música Hay mucho Cambio psicológico Antes lo hablábamos Antes de entrar Lo hablaba Don Fernando Que además Los artistas Quizás no tan virales Pienso que sufrimos Mucho ese cambio Porque Si a lo mejor Eres un artista muy grande Estás acostumbrado siempre A una tensión constante Y nunca lo echas en falta Pero si estás acostumbrado Durante una época A dar conciertos Promos Shows Y de repente Eso desaparece Quizás que es un cambio Un poco psicológico Un poco extraño Y a lo mejor Es algo que Es una cosa que Cuesta En ese sentido Si que es verdad Que tenéis que ser Mentalmente muy fuertes Para aguantar Tanto la presión Del reconocimiento De que vas por la calle Y saben quien eres Y una foto Y esa presión Como la que tú estás comentando Con la de los artistas Más humildes Claro Porque quizás Si eres un artista Con más renombre Bueno Quiero decir que no tengas Otro tipo de problemas Por supuesto Que puedes tenerlo Pero quizás Ese concreto A lo mejor No lo sufren tanto Y es verdad Que es algo Que se nota mucho Y es un poco Psicológicamente Extraño Y es una sensación Y es una sensación Muy extraña Ese bajoncillo Es lo que Muchas veces tenéis Que os tenéis que recuperar Y veniros arriba rápido Claro Yo pienso que el artista Tiene que saber Cuando no estaré En el punto de vista Y cuando Dice Bueno pues ahora Hay que descansar O ahora no me toca Hacer promo No me toca hacer show Me toca reponer fuerzas Y componer Y ese momento En el que estás componiendo Que nadie sabe Lo que está pasando Sientes mucha ansiedad Porque dices Guau Quiero enseñarlo ya Quiero mostrar ya Lo que estoy haciendo Y a lo mejor no puedes Porque como dice el refrán Que trabajas en silencio Y luego ya El trabajo ya Saldrá a la luz Entonces Si es verdad Que es un poco Psicológicamente Es duro Es duro Bueno Juanmi Para ir acabando ¿Dónde te vamos a poder ver Escuchar? Cuéntanos Pues en Spotify Bueno en redes sociales Me podéis encontrar Como ArrobaJuamiParreno Y en Spotify Y en las demás plataformas Juanmi Parreño YouTube Juanmi Parreño Que ahí si se puede la ñ Entonces Ahí si el nombre completo Juanmi Parreño Y en las que no Juanmi ArrobaJuamiParreno Pues muy bien amigo Muchas gracias Por venirte por aquí Por Bueno pues que Decidas Estar aquí En la promo De tu nuevo single Que sé que está teniendo Mucho éxito Que lo va a tener Así que bueno pues Para futuras Promociones Aquí estamos nosotros Para darte Cabida amigo Muchísimas gracias Un placer Bueno pues Nos vamos a ir marchando Gracias también A José Ema Valentín Que estuvieron Tras la cámara Nosotros nos marchamos Que pasen una feliz tarde Y mañana más Aquí en Sevilla TV Bueno pues Soltan Toda la cámara Y Soltan Ḑ V